¿Qué onda, timis? Bienvenidos a The Forest el día de hoy. El día de hoy vamos a dedicarnos un poco más a nuestra base, a nuestra querida casa, que la teníamos muy desatendida por hablar de nuestro grupo de pruebas. Pero, uh, no tengo conejo ya. Lo que voy a dedicar el día de hoy es más que nada a terminar, de hecho, sorry, los conejos siguen en proceso porque he estado teniendo problemas para capturar conejos. Las trampas que había puesto aquí afuera no están funcionando. Bueno, de repente, pues, perdón, pensé haber escuchado como que un mutante, las pisadas de una vaca caminando por aquí cerquita, pero no. Este, he estado teniendo con los conejos porque las trampas que he estado poniendo, bueno, este, se están trabando, por así decirlo, o no jalan, o sí, empiezan a funcionar después de un rato como que se traban y ya no, y los, uh, las pequeñas criaturas del bosque ya no detectan que la trampa está en su posición. Se supone que las trampas no son, no simplemente es un punto al azar. Realidad es un, si tú lo colocas cerca de áreas donde va a haber, donde hay animales, los atraen. Entonces, es más seguro poder atrapar a una víctima, por así decirlo. Eh, vamos a ver. 192. También, bueno, si están jugando el juego, si están jugando conmigo, eh, recomendación. ¿Cómo? ¿Cómo entrenar fuerza? Nada más para que lo tengan en mente de aquí en adelante, por si no lo han tomado en cuenta. Ya les había comentado que las calorías, lo que comen, depende, les ayuda a mantener el peso y el atricismo. En este caso, recuerden que las, la mañana de entrenar la fuerza es simplemente moviendo o golpeando con algún objeto. En este caso, la manera más sencilla para que no te canses tan rápido y poder mantener por mucho tiempo es tomar un hueso y empezar a golpear el aire. Así, un rato. Perdón. Trabajar un rato y siempre tomando en cuenta que nuestras calorías deben de mantenerse, este, más altas que, eh, que lo que hemos estado gastando. Siempre, siempre, siempre consideren de vez en vez, eh, vayan dentro de una vuelta a revisar que sus calorías estén por encima del nivel. Porque si no, van a empezar a perder fuerza con cada, con cada golpe que doy. Por ejemplo, ahorita me quedan 30 calorías por pasar, pero también quiero evitar, este, subir el peso. Entonces, entre más exacto lo dejen, mucho mejor. Porque así, la cantidad de peso, aun y cuando diga que está subiendo, está subiendo de peso, en realidad el único momento en el que subes de peso es al final del día. Y también, este, la fuerza también baja o sube al final del día. Entonces, si ustedes logran mantener la, la ingesta de calorías y el gasto de calorías a nivel con lo que están, están haciendo ejercicio, eh, no deberían tener ningún problema para mantener la, este, la fuerza en, eh, siempre subiendo, eh, y no perderla. Sobre todo porque hay veces que te das cuenta, eh, o me ha pasado la primera vez que jugué The Forest también, este, que, eh, pues, no tomaba en cuenta las calorías, de repente estaba siempre abajo y la fuerza terminaba siendo, estando en, de que, 13, o una madre si, o sea, ya, ya, ya era alguien débil, no servía de nada y cualquier cosita que te hicieron, ya los caníbales te, te lograban así, prácticamente. Bueno, vamos a, nada más a tomar agua, evococa y galletitas, bueno, no galletitas, este, como se llama, las barras de snack. Listo, ya estamos listos para el día, vamos a hacer esto, vamos a empezar a preparar, este, algunas trampas extra alrededor de la base. De este lado no se está preocupado porque casi no atacan, eh, los caníbales de este lado se han mantenido libres, la única vez que he utilizado esta trampa fue una sola vez, eh, entonces no veo tanta necesidad de estar preparando de este lado, pero del otro lado a cada rato me están atacando. Cada vez que estoy afuera, por ahí es el primer lugar donde llegan, he logrado hasta cierto punto guiarlos hacia donde yo quiero, por ejemplo, ah, bueno, si vieron que la vez pasada se activó esta trampa de feliz cumpleaños y el caníbal logró saltar por encima. En este caso, ahora la puse más abajo, las estoy guiando con estas paredes de piedra, y de este lado les puse otra trampa de feliz cumpleaños y esta piedra. Eso es una bonita sorpresa, tienen que pasar, o ya pasan, ya sea que pasan por la izquierda o pasan por la derecha, pero siempre tienen que pasar por alguno de esos dos puntos. Entonces, al menos este lado ya estamos cubiertos, no creo que debería haber ningún problema con algún caníbal intentando atacar. Probablemente agregue algo más aquí, no sabría qué, eh, probablemente un tronco que caiga encima de ellos. Pero, de este lado, justamente de este lado sí está, faltan un poquito más de trampas. Entonces, vamos a agregar de este lado, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Trampas, aquí están. Esto, y después vamos a reforzar la pared. Vamos a ponerlo hacia allá. Listo, y... Ok, me faltan piedras. Sobre, mi estimado, te necesito para sobrevivir. ¡Ah, qué wey! Bueno, en el proceso de crear trampas, recuerden no echarse las que acaban, las que ya tienen construidas. No es nada inteligente, y no ganan nada haciendo eso. ¡Ah, qué wey! Bueno, déjenme continuo. Ok, esa ya está lista. ¡Wow! ¡Qué pedo! Me sacaron un... ¡Ah, la madre! ¿Cómo pasaron? ¿De dónde pasaron estos bastardos? No se quebraron ninguna de las trampas. Ay, wey, me sacaron... ¡Ah, la mamá! ¡Ah, su madre! No puedo superarlo todavía, me sacaron unos pinches totes, todos desgraciados. No sé de dónde salieron corriendo, de dónde he llegado de aquel lado directamente. Entonces no corrieron por allá. Ah, bueno, no están intentando atacar, lo que es bueno. Vamos a dejarlos ahí, a ver si... ¿Y ustedes saben? ¿Ya avisaste? Ya, ya estás atrapado. Ah, nomás no mides hacia dónde yo estoy. Listo, gracias. Uno menos. De hecho, necesito crear más puntos. Necesito crear más tipos de este trampa por aquí, por esta sección. Ah, porque sí, sí, vienen de allá. ¿De qué lado se activó la piedra? No, no se activó la piedra. Ah, ahí ya se activó la trampa de feliz cumpleaños. ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién te dio permiso de darme un golpe? Y activó la trampa y el güey salió corriendo. Bueno, significa que tenemos que... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pedo? Ah, tú eres el bad-star del que estaba en tus piedras. Ya, ya toco. Gracias. Ok. Ah, bueno. Más trampas por hacer, Timmy. Más trampas por hacer. Vamos para allá. Ok. Bueno, al menos las trampas mataron cuatro. Que es una gran ventaja. Entonces, de los... ¿Qué serían? Bueno, no es cierto. No fueron cuatro. Fueron... Oh, este también se tomó el martillo. Te tengo que corregirlo ya. Eh, fueron uno en el colgante. Dos en el trampa de feliz cumpleaños. Fueron tres. Y yo tengo... Uh, tengo que tener cuidado porque aquí no iba a pasar eso a mí. Quería evitar eso. Oh, fuck. No hay una manera sencilla de pasar. Ahí está, ya. Puedo pasar. Lo único malo es tener que transportar tanto huervo. Eso sí. No puede faltar nuestra pared de trofeos. Entonces, vamos a poner uno. Creo que hay dos más. Y... No entra. Y aquí la otra pared del otro. Ah, fuck. Perfect, too. Ah, sí. Tengo un equipo aquí dentro de mí que necesito dejar. Este va ahí. Aquí el güey dejó otro acá. Hay que rearmar la trampa. Ah, qué estúpido. Y listo. Último mazo. Para la pared de trofeos. Yo sé que hice un espacio extra. Ahí está. Ahí va, ahí va. Poco a poco nos están llenando. Pero bueno, el proceso que siguen ya se lo saben. Hay que convertir a huesitos. Honestamente, adoro mi chimenea. No es la más bonita, pero funciona para lo que la deseo. Entonces, soy feliz con ella. Bueno, mientras huesitos se crean, vamos a terminar de hacer más trampas. Porque estos güeyes están logrando entrar rápidamente. Y me está preocupando. La ventaja es que tenemos muchas áreas donde hay... ¿Cómo se llama? Troncos y cuerdas. Entonces, no habría mucho problema. Pero... Digo, como quiera. Hay que... No hay que estar... Tan... ¿Tan cómo se llama? Digo, no hay que confiarnos al final de cuentas. No vaya a ser que nos den otro susto. Mientras estoy trabajando aquí. De repente aquellos güeyes aparecieron justo ahí. No está chido para nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Que no, que no. Y vamos a poner una trampa de estas. Vamos a ponerla aquí por si igual intentan correr. Ah, fuck. No, pero eso no. ¿Por qué? Lo único malo de estas trampas es que... No, si se... Ahí está. Si se llega a meter debajo de la tierra, no creo que se activen. Entonces, bueno. Eh... Hay que cortar más troncos. Honestamente, en este momento solo estoy pidiendo que no se aparezcan enfrente de la nada. Mientras estoy trabajando pacíficamente. Es lo único que les pido a estos güeyes. Porque no hacen ruido los bastardos. Está bien... Está tétrico, por así decirlo. Eh... Pero bueno. Ah... Después de esto, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, comando de comida. No me sugerció. Digo, no se olviden de esto, no se olviden de esto. Está bien. Este... Porque entre las... Los golpes, hachazos y la... Y las carreras, sí se te cansa bastante la yegua. Ja, 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 ja. Chiste malo, perdón. La ventaja es que al menos tenemos cerca cuerdas de la... De la cabaña. Y bengalas que siempre consigo, pero... Entonces por ese lado no batallamos. Acuérdense que vamos cerca de donde están los... El campamento principal de los caníbares. No hay que correr demasiado para... Este... Encontrar lo que necesitamos. Es la ventaja. Ah... De este lado... Me falta... Ya estoy bien cansado. ¿Qué falta? Faltan seis troncos. Bueno, vamos a partirlos de este lado para no darle la madre a ninguna trampa. Porque si no... Me voy a enojar mucho otra vez conmigo. Si de por sí ya estoy perdiendo bastantes cosas en el agua. No vale la pena. Uh, hablando de agua, hablando de agua. Me acordé. Creo... Bueno, no sé. Hay una manera de eliminar los carritos que están debajo del agua para que ya no... Ahorita no me molesta porque no... Ay, güey, ya me asustaron. Eh, ¿por qué están saltándose? Eso no se vale, macho. Son chingaderas. No se vale. No pueden hacer eso. Espérenme, déjame terminar de trabajar en las trampas de jodido. ¡Que te esperes! Me falta un tronco. ¿Por qué están activándolos todos de este lado, hijos de su santa madre? Ah, esta sí está libre. Ay, bueno, déjenme creo... Ah, ¿dónde no hay...? Ah, ¿hacia allá no hay trampas creadas? Hacia allá no hay trampas creadas. Ok, vamos a... Mejor de los casos, le dan un chingazo a uno de caí del árbol. ¡No caíste! Es la única trampa que está construida. Ahí está, ya, perfecto. Esa ya quedó. ¿Dónde está el resto de los troncos? Aquí está. ¡Wow! ¡Qué wey yo la activé! ¡Madre! Son bastantes. Ok, ya cayó uno. ¡Eh, eh, quietas! ¡Wow! ¿Qué pedo con eso? ¿No te moriste? ¿Dejó bajarte? Bueno, ahí me murió uno. Van dos, tres muertos. Vamos a reactivar esta trampa rápidamente. Aprovechando que están aquí. Que nos peguen. Eh, tú también. Reactívate, por favor. Parece que más o menos están medio controlados. Ven, 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 por acá. ¡Madre! Le digo que nomás intento salir de aquí y es cuando me empiezo a atacar. ¡Ah! Listo, ahí quedó. Y faltaba un bastardito. Ah, ya viene otro a lo lejos corriendo. Ah, trajo amigos. ¿Son ellos dos los que están haciendo ese ruido? Se me hace que sí. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Nunca me había tocado verlos construir los... Los... Se me sacó un susto. Lo que les estaba diciendo es que nunca los había tocado... Me había tocado verlos construir un tótem en frente de mí. Eh, rápidamente hay que poner... Esto aquí. ¡Wow! No, eso no quería. ¿Qué estás haciendo? Ah, la estoy regando yo. ¡Ah, no! Vamos a usar... El mix no... Energy mix. Uy, atrapamos a un conejo. Eh, quieto. Ya, deja de moverte. Ya. Ya. Güey, no se vale. No se vale. Que no se vale. Tú también. Se está volviendo una lata, eso es desgraciado. Guay, tu. Madre, madre, madre... No se vale. Ya me están matando. Help mix. Tú necesito... Creo que necesito comida, por si acaso. Aquí Y Necesito un arma más rápida Aunque hagan menos daño Uno menos, uno menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, su madre Cómo odio esto Tú quédate ahí, conejito Gracias Esto ahí Esto ahí Ya no supe ni cuántos maté Pero bueno, más de tantos Ah, todavía me tengo que lavar Ah, maldita Honestamente yo pensaba Que estas trampas eran Infalibles Graso error De hecho por confiar En esas trampas Ya es cuando estoy Ahora estoy sufriendo Pero bueno Al menos bate varios Déjenme Los meto a calentarse A calentarse tantito Tienen frío Estos mutantes Bueno, no mutantes Estos caníbales Entonces vale la pena Que Se den una pequeña Calentadita No sé cuántos Creo que son como seis Y vamos a ver Nada más rápidamente ¿Cuándo vamos de comida? Ah, me infectaron Ok, necesito ir a bañarme Y comida Ok, listo Ya está Esto Solo sigue Lo único que sigue por hacer es ¡Granimo! Ay, con mal no tiene el agua La vez pasado también Ya me andan matando Contra el piso Pero bueno Ya está Nada más hay que dejar Ese correjo Ese conejo En su lugar Timis Y Tomar tantito aloe Para curiarnos Porque si está Terminamos medio madriados De estas peleas Nada más por eso Está entretenido Estar de este lado Pero no está tan chido Vamos a Ah, sí También hay que reparar Este Lo bueno es que cerré aquí Y déjenme Bueno, antes de irme Déjenme Les presento el plan Tengo que reparar Estas paredes O sea Ok Lo que sigue por hacer Timis es Ah Trampas Y Refuerzos de pared ¿Dónde están? Aquí están Ok Esto es lo bueno Esto es lo que vamos a hacer Timis Vamos a poner A tapizar las paredes De piedras Y palos Porque Al menos Con esta manera Este Si se acercan Demasiado Vamos a poner Un cierto nivel De protección Entre el exterior De la base Digo No lo vamos a terminar Ahorita Porque es bastante Honestamente Pero al menos Vamos a dejarlo Iniciado El plan Para ver Como Como termina Déjenme Vamos de este lado Ahora Parece que este lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Y de este lado Ahí está Ok Ok Eso son Vamos a quebrar 117 piedras A su madre Y 78 palos Ah Bueno Plan a futuro Plan a futuro Vamos a comer Creo que ya comí aloe No me acuerdo Inventario Si le dejas picado Oh En algo nuevo Si le dejas picado Aquí derecho Pone todas las piezas Que tienes También Digo Es un poquito mal lente Pero Lo hace Pero bueno Timmy Esto es todo El tiempo Que tengo por hoy Espero que les haya gustado El capítulo Ya saben Lamentablemente Falta muchas cosas Muchas cosas Para hacer Necesito Jugar Entre episodios Para que Uh Ya tenemos Nuestro primer conejito Salido De la combinación De uno de estos Si hay alguien más Alguien más Alguien más Recuerden que ustedes Seguirán vivos Mis estimados Ustedes No morirán Supergeny Seguirá vivos Durante todo El tiempo Que vive el juego Todo esto hasta acá Estará lleno de conejitos En futuro Y luego probablemente En el segundo piso también Pero bueno Timmy's Es todo por hoy Espero que les haya gustado El capítulo otra vez Voy a intentar Hacer unos planes Entre capítulos Para que sea un poquito Más rápido Y un poquito Más listoso Espero Espero Poder tener Más chance Con los caníbales Porque esas trampas Que estoy poniendo No me han estado ayudando O al menos Voy a tener que estarme Guardando más seguido Pero bueno Eso ya sea Para la próxima Timmy's Ya saben Si no están Suscritos al canal Suscríbanse Para que les lleguen Las notificaciones De los videos más nuevos Y denle like A los videos Me van a ayudar Mucho Para que más gente Se nos una A la comunidad Y poder jugar Todos juntos Recuerden también Sesiones de Twitch Los sábados por la mañana En pijamas Lagañosos Sin bañar Pero ahí estamos jugando Los Timmy's Hasta la próxima Bye bye